Para recordarse Lo estás haciendo excelente ¿Eh? No te sientas mal Porque no estás haciendo nada malo Está bien Cometiste un error Fallaste Tal vez no hiciste las cosas a tiempo Dale, bro Bro, estabas en el momento zen, tado Porque estaba potente, bro Gracias, es lo que necesitaba Para seguir luchando Porque en la neta de milagros Salí vivo de la escuela del día